Hola como están amantes de las redes sociales el día de hoy estamos en la colonia San Juan andamos de paseo aprovechando el tiempo de sábado el día sábado y pues vamos al restaurante Principesa se llama Principesa y vamos a entrar justamente acá lo tengo lo tengo aquí a mi espalda ahorita vamos a entrar para que me acompañen el menú que ofrece y vamos a entrar a comer lo que ofrece este restaurante bueno como les comentaba ya estamos aquí adentro es un lugar muy hermoso de colores el restaurante Principesa se llama como les comentaba y pues vamos a hacer el recorrido ahorita para que me sigan acompañando en este lugar tan hermoso un lugar muy hermoso de colores y Guau, mi naranjana del príncipe. Hola mira, lo que me encontré, mi aguachile de Arrachera. Lo voy a probar. 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 ¡Suscríbete!